Devocional, ser semejante a Jesús, 21 de noviembre titulado, La vida abnegada de Cristo es nuestro libro de texto. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, Salmo 92, 1 y 2. El cristianismo práctico significa trabajar junto con Dios cada día, trabajar por Cristo, no de vez en cuando, sino continuamente. Ser negligentes en revelar la justicia práctica en nuestra vida, es una negación de nuestra fe y del poder de Dios. Dios está buscando un pueblo santificado, un pueblo puesto aparte para su servicio, un pueblo que va a escuchar y aceptar la invitación, Con qué fervor Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Qué devoción reveló su vida mientras procuraba dar estimación a la humanidad caída, mediante la imputación de los méritos de su propia inmaculada justicia, a cada pecador arrepentido y creyente. Cuán incansablemente trabajó, en el templo y en la sinagoga, en las calles de las ciudades, en los mercados, en el taller, a la orilla del mar, y entre las colinas predicó el Evangelio y sanó a los enfermos. Dios dio todo de sí, con el fin de poder obrar el plan de la gracia redentora. Cristo no estaba bajo obligación para realizar este gran sacrificio. Se prestó voluntariamente para sufrir el castigo del transgresor de su ley. Su amor era su única obligación, y sin una queja soportó cada tormento y recibió con regocijo cada ultraje, los cuales eran parte del plan de salvación. La de Cristo fue una vida de servicio abnegado, y su vida es nuestro libro de texto. Tenemos que continuar la obra que Él comenzó. Al contemplar su vida de trabajo y sacrificio, ¿vacilarán los que profesan su nombre en negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirlo? Él se humilló a sí mismo hasta lo más profundo, para que pudiéramos ser levantados a las alturas de la pureza, la santidad y la integridad. Se hizo pobre con el fin de poder llenar, con la plenitud de sus riquezas, nuestra mísera alma. Sufrió la cruz de vergüenza para que pudiera darnos paz, descanso y gozo, y hacernos partícipes de las glorias de su trono. ¿No deberíamos apreciar el privilegio de trabajar para Él y estar ávidos de practicar la abnegación y el renunciamiento por Dios? ¿No deberíamos devolverle a Dios todo lo que Él ha redimido, los afectos que ha purificado y el cuerpo que ha comprado para ser guardados en santificación y santidad? Oremos, amado Padre celestial, alabado seas por tu Hijo Cristo Jesús, quien dejó todo por venir a salvarnos. Gracias por tanto amor. Bendice a cada uno de los que me escuchan. Te lo suplico en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.